Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el mensaje Regresará mi vida, estamos respondiendo, estamos compartiendo el tarot interactivo pero respondiendo la pregunta Regresará mi vida, a través de este tarot interactivo usted tendrá la posibilidad real, real y única De escoger una de esas tres cartas que hay en pantalla, la primera la de color verde, la segunda la de en medio y la tercera la más rojita Mientras tanto, mientras usted se va preparando para escoger una de esas tres cartas Yo quiero decirle un mensaje verdaderamente importante para usted Mensaje verdaderamente relevante Grandes han sido los eventos en los cuales una pareja ha compartido un momento verdaderamente especial Un momento a la luz de la luna Un momento en el cual se unen los corazones cerca de un lago, cerca de un bosque Y la naturaleza y el amor se conjugan en uno solo Para que los corazones puedan brillar en un solo latido Y las manos se puedan unir en un solo brillo de luz, de estrella Ahora bien, después de esos momentos de amor tan especiales o de intensidad en la intimidad Hay que decirlo Muchas personas sienten ese deseo de volver Ese deseo de regresar De que esa persona regrese a la vida Ahora bien Entonces en ese momento surge la pregunta ¿Regresará mi vida? Porque queda el deseo de renovar esos votos en el amor Ahora bien Ya usted ha tenido la posibilidad de escoger Si su opción fue la primera carta, la de color verde Viene marcada por la carta de la venganza El mensaje que le trae en los cielos a usted es el siguiente El mensaje directamente de los cielos Para su vida Así como aquel que se acerca al árbol De frutos de manzana Y de repente observa como Desciende una manzana al suelo Y descienden cinco Y descienden siete Y descienden diez Y decide tomar en sus manos una Una manzana Una de esas manzanas Así tú también Podrás probar del sabor Nuevamente del amor Pero Podrá estar Marcado por la fugacidad Por el elemento fugaz Así como pasa por el firmamento Una estrella fugaz Que es algo repentino Que se observa a lo lejos Un brillo repentino Que se observa a lo lejos Así podrá ser esto Un encuentro con gran intensidad Sobre todo en la parte de la intimidad Sobre todo En la parte de la comprensión mutua Del deseo afectivo mutuo Pero Marcado Por la posibilidad Real De que sea algo muy eventual Solo marca la infidelidad que hay en pantalla Ahora bien Si su opción de la segunda carta es el diablo La carta del diablo Esta que viene encadenando a esos dos que ven en pantalla El mensaje Directo para usted De los cielos es el siguiente Así como aquel que observa A lo lejos una montaña Y siente que su destino está allá Que desea llegar allá a lo lejos Pero también observa que para llegar a ese destino a lo lejos Necesita saltar una serie de obstáculos Que están encendidos en candela Una serie de aros que están encendidos en candela Eso viene representado por la carta del diablo Pero entiende Que al final De saltar todos esos aros Llega el encuentro con la luz Que te la trae El hombre el ermitaño Es decir El hombre que trae la lámpara en la mano Porque llega a ser un encuentro con sabiduría Lo cual implica Que puede ser un evento Que se tarde en realizar Un encuentro que se tarde en realizar Pero Al estar marcado Dicho encuentro Por la luz Del sabio del ermitaño Que trae La lámpara en su mano Puede ser un encuentro Marcado por la ternura Y puede ser Que se presente la llave Para abrir dicho candado Es decir Que se abran las puertas De un encuentro Pero que esté marcado Por la sabiduría Que tiene que Que viene envuelta En ternura Después de pasar Estas situaciones Vinculadas con el diablo Ahora bien Si su opción fue la tercera carta Es la más rojita La carta del siete espadas Que ves en pantalla Que nos viene a decir La carta del siete espadas ¿Cuál es el elemento celestial? ¿Cuál es el mensaje Directo? El mensaje directo Celestial Del siete De espada Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje El siete espada Se habla De que así como Aquellos Que están en un camino Irrepentidamente El camino Se redivide En dos pedazos Y una de las partes Se cae Una de las partes Se viene al fondo Cuando se rompe La tierra Así tú podrás observar Que el distanciamiento Y las circunstancias adversas Vinculadas A ustedes dos Podrán originar Que el encuentro Venga muy marcado Por dificultades Porque es como Que si el terreno Está resquebrajoso Como aquel Que se cayó En ese abismo Que te vengo contando Que te han expresado Los cielos E intenta subir Nuevamente Es decir El encuentro Entre ustedes Se hace verdaderamente Resquebrajoso Cuesta arriba Y a veces El tiempo Pasa factura Y una de las partes No está dispuesta A esperar Y mientras una Está luchando La otra Dice No mejor me voy Porque como que Se me hace tarde O como que Mejor me voy Porque se me está Se me está acabando La disponibilidad O el deseo Y entonces Si se van dilatando Las cosas Y el encuentro Se hace cuesta Arriba y frágil Y cuando se da El evento Como que no convence Como que no hay La intensidad Porque para que Se dé el evento Ha costado mucho Ha sido verdaderamente Difícil Y también Hay elementos Como Así como Aquel martillo Que golpea Que viene del cielo Con oscuridad Y golpea Esa es la segunda Metáfora Que nos está dando En los cielos Hay elementos Eternos Relaciones de trabajo Difíciles Escasez económica Que hacen que Incidan directamente Negativamente En la relación Entre ustedes dos Y se haga débil La relación Con Se presenta La posibilidad Pero debilitada Si lo comprende Ahora bien Habiendo concluido El mensaje Regresar a mi vida Habiendo respondido Dicha pregunta Con tres cartas Quiero decirle Que el grande Entre los grandes El maestro de Jesús Hoy le trae a usted Un mensaje Para su vida El grande Entre los grandes El maestro de Jesús Hoy viene Con un ramo de rosas En sus manos Para que podamos Crecer y florecer Si Para renovar Nuestra fuente De vida Con brillo Con brillo En nuestra mente Brillo En nuestros ojos Para que Para que podamos Sentir la pureza De existir Que les parece La bienaventuranza Que nos trae El maestro de Jesús Una belleza ¿Verdad? Recuerden Este fue El tarot Interactivo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos